Uno de los más grandes errores que cometen las personas al desarrollar su negocio es tener la mentalidad constante de yo puedo hacerlo todo, más rápido y mejor. Si lo quiero bien hecho o a mi manera, tengo que hacerlo yo. O si lo hago yo, ahorro mucho dinero. Si quieres llevar tu negocio al próximo nivel, no debes perderte estos consejos que tengo para ti. Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Otis, traiéndote los mejores consejos sobre dinero, crédito, inversiones y emprendimiento para ayudarte a alcanzar tus metas y así puedas construir un bienestar financiero exitoso. Si andas buscando en cómo puedes impulsar tus finanzas y eres nuevo por aquí, por favor, considera suscribirte y da a la campanita para que no te pierdas de información valiosa que tengo para ti. ¿Tienes tú uno de los síndromes de impostor? Cuando se inicia un negocio, ya sea nuevo o existente, el dueño tiene múltiples funciones a la vez y a veces olvidan que para poder crecer el negocio deben pasar algunos, si no la mayoría de esos sombreros a otras personas en el camino. El constante pensamiento de querer hacerlo todo por ti mismo no necesariamente es mejor y no siempre significa que vas a ahorrar dinero. Esto no solo hará que atrases el crecimiento de tu negocio, también está comprobado que hará que tu negocio se quede estancado o simplemente fracase. El propósito de esta información es que puedas enfocarte en buscar y aplicar estrategias para hacer crecer tu negocio o incluso desarrollar otros proyectos. ¿No estás seguro si esto te aplica? Pregúntate, ¿tienes dificultad para delegar? Incluso cuando puedes hacerlo, ¿te sientes frustrado o no estás satisfecho con los resultados? ¿Alguna vez te han acusado de micromanejar o querer controlarlo todo? ¿Sientes que tu trabajo debe ser 100% perfecto el 100% del tiempo? Un emprendedor inteligente busca maneras de ser más productivo maximizando sus recursos y piensa cuánto dinero estás dejando de generar por hacer todo el mismo. Es necesario aprender a delegar y saber cuándo se necesita contratar ayuda. Para poder saber si esta es la mejor decisión que puedes tomar, no olvides de tener un plan escrito sobre lo que quieres ver cumplido. Y un ejemplo súper sencillo es preguntarte quién va o puede cumplir ese rol, cuánto tiempo te libera en delegar esa tarea o función específica y en qué vas a invertir o emplear tu tiempo una vez que delegues esa tarea. De esta manera podrás conservar tu enfoque. El error número dos que suelo ver a menudo es el flujo de efectivo o de caja. Al iniciar un negocio, los emprendedores solo se concentran en la próxima venta y en el próximo cliente. A menudo no piensan a largo plazo ni en el flujo de efectivo cual puede construir o destruir tu negocio. En caso de que ya estés operando, en no conocer cuáles son tus gastos actuales o cuáles van a ser tus gastos iniciales, operacionales y otros gastos que ocurren de forma irregular, esto podría llevarte a un espiral financiero en muy poco tiempo, al no saber exactamente a dónde se está yendo tu dinero. La buena noticia es que lo puedes resolver construyendo un presupuesto de negocio y si te sientes perdido en este proceso, tengo las herramientas que necesitas para impulsar tus finanzas. Dejaré más información en la descripción abajo de este video. Un negocio sin ganancia puede sobrevivir durante algún tiempo, pero una empresa sin flujo constante de dinero fracasará en tan solo unos meses y en otras palabras, no trata simplemente de vender un producto o vender un servicio y pensar o creer que estás haciendo un favor a tu cliente. Necesitas crear experiencias únicas e inolvidables y necesitas también buscar maneras en cómo puedes servir a tus clientes mejor para que sean clientes de repetición. Planificar tus finanzas personales y la de tu negocio puede evitar o superar esos momentos de tiempos malos, sin duda que van a suceder. Y la razón número 3, que realmente es el error número 1, que hacen que los dueños de negocios existentes y los emprendedores fracasen, es pensar que en su negocio serán capaces de administrar el dinero de una forma más ordenada y responsable que sus propias finanzas personales. En no tener un presupuesto personal y al no separar tus finanzas personales con las del negocio, estás en riesgo de caer en una crisis financiera. Cuando no separas tus finanzas, eres más propenso en utilizar el dinero del negocio para cubrir las necesidades personales o viceversa. Además, el no saber con esa actitud cuál es tu situación financiera actual hará que no puedas identificar dónde tu negocio está quemando dinero o si cuentas con el dinero para expandir tu negocio. Esto es un arma de doble filo porque hace que estés constantemente corto de dinero y hace que evites el crecimiento de tu vida personal, así como la de tu negocio. Si quieres saber dónde te encuentras financieramente hoy, te invito a que tomes una evaluación financiera digital totalmente gratis y te dejaré más detalles en la descripción abajo de este video. Si obtuviste el valor de este video, por favor, aplasta el botón de like, no olvides de compartirlo con un amigo y no pierdas la siguiente recomendación de video que tengo para ti. Hasta la próxima y te veo al otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!